El campeón de peso pesado de la UFC Francis Ngannou está dispuesto a caerse fuera el resto del 2022 si vence a Cyril Gann y no puede llegar a un acuerdo con su promotor sobre un nuevo contrato que aumentará su salario y le permitirá boxear. Ngannou le dijo el jueves a ESPN que cree que ha cumplido su contrato actual con la UFC cuando se enfrenta al campeón interino Cyril Gann en un combate de unificación de títulos en el UFC 270 el 22 de enero, pero también reconoce que la cláusula de campeón podría retrasar su próximo movimiento, pero de lo único que se aseguró es de que las cosas tienen que cambiar. Ya no pelearé por 500 mil o 600 mil dólares, dijo Ngannou cuando se le preguntó si pelearía bajo los términos de un contrato extendido con la UFC. Acepté esa pelea por una razón personal y quiero asegurarme de que independientemente, incluso si es injusto, puedo presentar mi caso para decir que he completado las ocho peleas. Ngannou dijo que firmó un contrato con la UFC en diciembre del 2017, antes de su primera oportunidad por el título de peso pesado en una pelea contra Steven Miosic en el UFC 220, que tenía un término de cinco años. Sin embargo, dijo que la cláusula de campeón en su contrato también establece que si él tiene el título, estaría obligado a la promoción por un año o tres peleas. Todo eso me hace pensar que es opcional, dijo Ngannou. Ngannou parecía poco claro sobre su estado dado el término general del contrato y la cláusula de campeón. En un momento dijo que no estaría bajo contrato hasta enero del 2023, porque el contrato global de la UFC desde el principio hasta el final no puede pasar cinco años. El contrato con la UFC es muy complicado, dijo Francis. Es por eso que firmas un contrato de 40 meses y te encuentras después de cuatro años todavía lidiando con eso, a pesar de que has estado activo. Los contratos estándar de la UFC generalmente incluyen una disposición de tolerancia que también permite que la promoción no se extienda por seis meses en caso de que un peleador no pueda aceptar una pelea ofrecida debido a una lesión u otras circunstancias. El año pasado, Ngannou rechazó una pelea por el título con Derrick Lewis en el UFC 265 debido a conflictos de programación. Posteriormente, la UFC promovió una pelea por el título interino entre Ngannou, su antiguo compañero de entrenamiento y Lewis. El gerente de Ngannou, Michael Martin, le dijo a ESPN que las negociaciones no se han reunido para un nuevo acuerdo. Martin dijo recientemente que no había hablado sobre la promoción en seis meses a pesar del deseo de llegar a un nuevo acuerdo. El presidente de la UFC de Ina White restó importancia al conflicto y dijo que dependía de Ngannou si quería quedarse o no. Si quieres estar con nosotros, nos encantaría tenerte, dijo de Ina. Si no quieres estar con nosotros, no hay problema, todo está bien. Ngannou no se sintió demasiado animado por esas palabras. Dijo que cualquier nuevo acuerdo que se logre debe incluir una opción para boxear. Él y el campeón de boxeo de peso pesado, Tyson Fury, recientemente hablaron sobre una posible pelea y el promotor de Fury agradeció la idea de un evento cruzado. Hemos tenido esta discusión durante más de un año y parece que están de acuerdo, dijo Ngannou sobre la postura de la UFC sobre el boxeo. Cuando la UFC está involucrada, lo hará más grande. Así que si quiero boxear, me gustaría que la UFC se involucre. Un resultado en el UFC 270 ciertamente aclararía el estado de Ngannou. Una derrota ante Ngannou en ese momento estaría sujeto a un periodo de negociaciones exclusivo con la UFC, generalmente por 90 días, seguido de un periodo en que los otros promotores podrían hacer ofertas con la UFC si tuvieran la opción de igualarlas. Pase lo que pase, Ngannou refutó la idea de que está arriesgando su carrera y dijo que una derrota no definirá su legado. Vamos a dejar algo muy claro, dijo Francis. La razón por la que estoy aquí es porque me lo gané. Nadie me ha dado nada. Así que no sé qué va a pasar mañana, pero estoy seguro de que lo lograré. Seguiré haciéndolo. Quiero ganar esta pelea, pero si pierdo está bien. No creo que eso me quite nada como hombre. He hecho mucho en este deporte. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones del campeón de peso pesado, Francis Ngannou. Durante los últimos años, Leon Edwards ha estado en una de las posiciones más complicadas de las MMA. A pesar de estar invicto en sus últimas 10 peleas, Edwards se ha mantenido incapaz de conseguir esa esquiva oportunidad por el título debido a una combinación de lesiones, la pandemia y algunas malas rachas. Sin embargo, con el campeón de peso Walter Kamaruzman, habiendo limpiado a la mayoría de los principales contendientes, parece que Edwards finalmente tendrá su oportunidad por el cinturón. Este chico ha tenido una mala racha y se lo merece, dijo Dana White. Si miras bien, Colby Compton perdió ante Usman dos veces. Durinho también perdió y el siguiente es León. Él es el número 3. Edwards ha tenido una mala racha en los últimos años. Después de acumular ocho victorias consecutivas luego de su derrota ante Usman en 2015, Edwards vio cómo le arrebataban una posible oportunidad de ganar una pelea por el título con el golpe de la pandemia en 2020 y canceló su pelea planeada contra Tyrone Woodley. A partir de ahí, Edwards aceptó enfrentarse al prospecto en ascenso contra Chimaev, pero esa pelea finalmente se reprogramó y luego se canceló por completo después de que Chimaev contrajo COVID. En cambio, León se enfrentó a Belal Muhammad con la esperanza de ganar una oportunidad por el título, pero Edwards se retrasó una vez más cuando esa pelea terminó en un concurso debido a un pinchazo en el ojo. Finalmente parecía que Edwards se le había dado su gran oportunidad, una pelea contra Nick Díaz en el UFC 263, que seguramente lo prepararía para una pelea por el título. Sin embargo, después de dominar a Díaz durante la mayor parte de la pelea, un error de último minuto resultó en que Díaz casi logra uno de los mejores regresos en la historia de las MMA. Aunque Edwards obtuvo la victoria, muchos sintieron que el heroísmo de última hora de Díaz pudo haber amargado al UFC en una pelea por el título de Edwards, pero parece que la voluntad de León de enfrentar a Chimaev cuando otros no lo pondrían a favor de la UFC. Estuvimos en una reunión y nadie quería pelear con Kamsat, dijo White. León Edwards firmó el acuerdo de pelea para enfrentarse a él y creo que estaba en el puesto número 3 en ese momento, así que quería dejar eso claro públicamente, absolutamente quería pelear con él. Firmó el acuerdo de pelea y luego Kamsat contrajo COVID y ese fue el final de eso. Lo menciono por una razón, porque dije eso y nunca le di a ese tipo el crédito que se merecía. Dijo que sí, firmó el acuerdo de la pelea y estaba listo para enfrentar a Chimaev. Ahora León Edwards deberá estar listo para enfrentar al actual mejor peleador libra por libra del mundo y un hombre que ya lo derrotó contundentemente una vez. Si bien actualmente no hay un cronograma establecido sobre cuándo ocurrirá una pelea por el título de peso welter. Dado el calendario actual de eventos, la mejor suposición es que Guzmán y Edwards se enfrentarán a mediados del 2022. Giga Chikatze confía en que no solo vencerá a Calvin Katar, sino que lo terminará el sábado. Chikatze y Katar están listos para encabezar el UFC Vegas 46 en el UFC Apex en un enfrentamiento muy intrigante. Ambos hombres son grandes golpeadores, pero Chikatze proviene del kickboxing de Glory, por lo que creo que es el mejor striker de la UFC y quiere demostrarlo el sábado de la noche. Mis llamativas armas me convierten en uno de los luchadores más peligrosos del mundo, cuando pateo o golpeo a las personas caen, dijo Chikatze en la promoción de la pelea. No solo soy el mejor striker dentro de la UFC, sino también soy el mejor boxeador dentro de la promoción. Estoy en camino de convertirme en campeón y sé que primero tengo que vencer a Calvin Katar, así que eso es exactamente lo que voy a hacer. Giga Chikatze no solo quiere presumir su golpeo, sino cree que podrá ser la primera persona en acabar con Calvin Katar en la UFC. Espera que el knockout sea espectacular y le garantice la oportunidad por el título. Sé que vendrá fuerte y preparado, pero si Calvin comete un error, me aseguraré de terminarlo allí, dijo Chikatze. Voy a acabar con Calvin Katar con una de mis espectaculares técnicas de knockout. Después de eso, estoy buscando una oportunidad por el título. Giga Chikatze viene de su primer evento principal de la UFC, donde era roto por knockout técnico a Edson Barbosa en agosto. Antes de eso, anotó un knockout técnico en el primer asalto sobre Kovsvansson, que fue la mayor victoria de su carrera. Actualmente tiene marca de 7-0 como profesional y si vence a Katar, muy bien podría estar allí para una oportunidad por el título. Sin embargo, Corean Zombie está listo para desafiar a Alexander Volkanovski y después de eso, Max Holloway probablemente es al próximo. De todos modos, Chikatze sabe lo que tiene que hacer y si puede lograr un gran final, le permite a la gente saber que está aquí para quedarse. Comenta si crees que Giga Chikatze acabará con Calvin Katar en el UFC Vegas 46. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.